Abogados en Miami analizan la posibilidad de que el gobierno federal confisque los apartamentos de lujo que Víctor Manuel Rocha, el ex diplomático estadounidense acusado de espiar para la dictadura en Cuba. Rocha traspasó las propiedades a su esposa después de haber sido detenido y acusado de espionaje. Rolando Nápoles con el informe adelante. Rolando, muy buenas noches. Cuéntanos. Hola, sí, muchas gracias. Y por cierto, este ex diplomático norteamericano Víctor Manuel Rocha acusado de espiar por años para el régimen en la isla, tendría este viernes 16 de febrero una audiencia en la Corte Federal de Miami. No tenemos suficiente información para poder determinar si el gobierno tendría derecho o no a confiscarle los bienes en un caso como este, que es un caso de fraude contra el gobierno de los Estados Unidos. Pero si se determinaría que se puede, entonces puede no solamente quitarle los bienes a Rocha, sino quitárselo también a su señora. Menos de 24 horas después de que América Noticias revelara en exclusiva que Víctor Manuel Rocha, el ex embajador de Estados Unidos, acusado de espiar a favor de la dictadura cubana por más de 40 años, traspasara el pasado 8 de febrero cuatro propiedades de lujo a su esposa Carla Whitcott Rocha por un valor total de más de 4 millones de dólares, justo mientras se encuentra esperando el inicio de su proceso en una cárcel federal del condado Miami-Dade. Rocha firmó este 14 de febrero un documento para que le permitan no estar presente físicamente en la audiencia de su caso, prevista para este 16 de febrero en la Corte Federal de Miami. Porque si Rocha hace esto, como parece ser que lo hizo, con la intención de protegerse contra una confiscación por parte del gobierno, lo que haya cometido en ese caso sería otro fraude adicional contra el gobierno de los Estados Unidos. Los cuatro apartamentos traspasados a nombre de su esposa por este ex diplomático estadounidense, acusado de espiar por décadas para el régimen cubano, están en el lujoso complejo Brickle City Center del centro de Miami, el Rich Condo Unidad 1601 con un valor de mercado de 1,5 millones de dólares, el Rich Condo número 1703 con un valor de 1.65 millones de dólares, el Rice 1907 valorado en 900 mil dólares y el Rice 3208 con un valor de mercado de 750 mil dólares. En los documentos vistos por América Noticias como testigo de las transacciones aparece el abogada de Ackerman, Jacqueline Arango, quien forma parte del equipo legal a cargo de la defensa de Rocha. Hay ciertas indicaciones en este momento de que pudiera ser, ya que el bufete que lo representa él, un bufete grande, que es el mismo bufete que trajo a los MIPIMES y que promueve los negocios con el régimen castrista, ese mismo bufete no quiso dar ese servicio o no dio ese servicio. Más bien el servicio de las escrituras lo hizo un abogado independiente, pero los criminalistas de ese bufete sí fueron testigos. En una violación del capítulo 18 de las leyes criminales de los Estados Unidos, una vez que tú te declaras culpable o te encuentran culpable de esa violación y en este caso la acusación formal contiene esos parámetros. Tú estás sujeto a que te confisquen propiedades que estén directamente relacionadas en su adquisición con el crimen cometido. Para algunos abogados, al Rocha estar casado con la persona a la cual le transfirió las propiedades, es decir, su esposa, esto no impediría al gobierno proceder contra el interés equitativo que el acusado mantiene en esos apartamentos. Otros, sin embargo, consideran que tales transacciones no son un delito, aunque habría que observar las consecuencias que se deriven del proceso judicial. El hecho de que él haya transferido estas propiedades a su esposa no va a tener absolutamente ningún efecto en la habilidad del gobierno federal de confiscar esas propiedades basados en una declaración de culpabilidad o que lo hayan culpable en el transcurso de un juicio. Además, como él es dueño de esas propiedades con su señora y él ha traspasado estas propiedades de él a su señora, él mantiene un interés equitativo en esas propiedades. Ese interés equitativo es confiscable por el gobierno federal una vez que se determine su culpabilidad con respecto a las violaciones del capítulo 18. Rocha, de 73 años y arrestado el 1 de diciembre de 2023, está acusado de desempeñarse como un agente secreto de los servicios de inteligencia de Cuba a lo largo de su extensa carrera como diplomático en diferentes cargos en el hemisferio occidental. Su caso sacudió el mundo diplomático e inteligencia de Estados Unidos. Una audiencia de su proceso está programada para este viernes 16 de febrero, pero un documento de la Corte Federal de Miami muestra que Rocha hizo un pedido formal este propio 14 de febrero para que le autoricen a no asistir a esta audiencia prevista para la 1 y 30 de la tarde. Según documentos judiciales citados hoy por Fox, hasta el momento Rocha no se ha declarado culpable de los cargos federales. En este caso, él ha presentado frente a la Corte un recurso para no estar presente el viernes en la instrucción formal de cargos, indicando que ya él ha recibido el documento acusatorio, que ha hablado con su abogado, que entiende la naturaleza de los cargos y que entra a su declaración de no culpable a esos cargos. Yo anticipo que si el juez otorga este recurso, que potencialmente él no esté presente, pero que sí se proceda a una determinación y la entrada de la declaración de no culpabilidad para que el caso continúe. Y por cierto, recordemos que Víctor Manuel Rocha, este ex diplomático norteamericano, enfrenta 15 cargos por 6 delitos, uno de ellos por supuesto, espiar para el régimen en la isla. El juicio de este caso sería el próximo 25 de marzo en la Corte Federal de Miami. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.